¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 estaba me decía que estaba muy nerviosa. Estaba la pobre nerviosa cuando íbamos andando para el centro del campo con el colegiado y yo le decía que estuviera tranquila, que los que jugábamos éramos nosotros, que a ella le iban a aplaudir nada más. Recordamos también que en tu caso, Bello, eres una persona que también se involucra mucho con todo tipo de actos sociales del club y en este caso también te hemos visto muy involucrado con el caso de la leucemia. Has asistido numerosamente a ver a esos niños enfermos, a visitarlos, a darles su apoyo, a darles su ánimo y personalmente con el proyecto de recaída cero. Sí, nosotros el año pasado vivimos una experiencia muy bonita, una experiencia que yo creo que eso es único, eso el que no la viva no tiene ni idea de lo que estamos hablando, que fue ir al hospital a apoyar a estos niños que padecen leucemia, que pasan por un momento complicado, que son niños que a lo mejor no son ni conscientes de la enfermedad que tienen y bueno, no sé, desde el primer momento hice muchas migas con los niños, yo soy una persona que me gustan mucho los niños, me gusta mucho jugar con ellos y demás y desde entonces pues bueno, pues voy a visitarlo toda la semana, un par de horas cuando puedo, algunos martes, otra semana, algunos viernes, pero mantengo el contacto con todos ellos y voy a jugar allí con ellos toda la semana y ya te digo que me dan ellos a mí más que yo a ellos. Quedamos pendientes para hacer un pequeño reportaje en Jerez Televisión y ver cómo es un día, Antonio Bello, con estos niños. Por supuesto, agradecer como siempre a Hotel Cherry Park, hacernos sus instalaciones para la realización de estos programas y por supuesto recordaros que tenéis abierta la posibilidad de adquirir un bono para menores de edad en el gimnasio Corner 4 de natación, contestando en este mismo enlace a una pregunta que se lanzó la semana pasada y es en qué puesto quedará el Jerez Deportivo Fútbol Club hasta el 5 de noviembre. En este caso, también tenemos que anunciar el ganador de la primera semana de un bono gratuito durante una semana para el gimnasio Corner 4 que ha recaído en manos de Iván Fernández Sánchez, desde aquí nuestra enhorabuena. Y os invitamos también a participar en esta nueva semana donde lanzamos la siguiente pregunta. ¿Quién fue el primer sustituido por parte del Jerez Deportivo Fútbol Club en el partido frente al Córdoba? A ver, recordamos que todas las respuestas se contabilizarán a través de nuestro canal de Facebook, también en nuestro canal de YouTube, en días posteriores cuando se suba el programa y entre todos los ganadores se realizará el sorteo. Próximamente nos pondremos en contacto con Iván y le haremos entrega de su premio. Bueno, en este caso, Bello, retomamos otra vez la conversación. Esta semana, Lucena, quizás un rival que no llega tampoco en su mejor momento, ¿no? Viene de perder también en Lebrija por dos goles a uno, pero un rival que también dio la sorpresa al principio de temporada, ganó al Cádiz B de manera holgada, pero quizás un campo que por sus dimensiones, por sus características, le pueda venir bien al equipo a pesar de ser expertis oficial, ¿no? Sí, es que cualquier partido va a ser complicado este año, ya sea porque el rival pase por un mal momento y se esté metiendo abajo, ya sea porque es un equipo fuerte llamado a los que tienen que estar arriba y hablando del campo, pues sí, que es un campo que nos beneficia por el estilo de juego que tenemos nosotros, es un campo muy grande, es un campo que se puede jugar fútbol y bueno, esperemos que con esta característica nos podamos traer los tres puntos. Rival conocido también ya por parte de la afición del Jerez Deportivo de Fútbol Club, recordamos aquel partido que se disputó en el Navarro Flores, derrota en el primer partido del exilio con una goleada de parte del Jerez Deportivo de Fútbol Club por cinco goles a celo, finalmente el Lucena terminó consiguiendo el ascenso a tercera división esa misma temporada, el Jerez lo haría la temporada siguiente y ahora pues toca quizás una liga un poco no tan directa, con rivales de la zona alta, pero lo que comentabas, viene, vamos a Lucena, después viene el Coria, va a ser muy importante sacar, si no los seis puntos, por lo menos cuatro puntos de esos seis posibles para volver a reengancharse a esa zona alta. Sí, nosotros tenemos claro que donde nos tenemos que hacer fuertes es en Chapín, que lo de ayer, pues bueno, es un error por parte nuestra, pero que sea, pero que se quede ahí, o sea, nosotros tenemos que sumar en Chapín en tres en tres si queremos estar arriba y fuera seguir arañando puntos, o sea, claro que se nos escaparán algunos más de Chapín, pero que nosotros arañaremos también más fuera y la primera oportunidad que tenemos es en Lucena. Oye, cambiando un poco de tercio, desde tu llegada al Jerez Deportivo Fútbol Club compaginas tu vida futbolística, tu vida deportiva en el primer equipo con tu faceta de entrenador, ¿cómo te está yendo esta temporada en tu equipo? Bien, la verdad que muy bien, es una experiencia muy bonita porque llevo con el mismo grupo de niños desde el año pasado, el año pasado tenían seis añitos y eran premio jamín de primero, este año son premio jamín de segundo y en esta categoría el tener un año más que a lo mejor de rival se nota mucho por la fuerza de los críos, pero la verdad que muy bien, súper a gusto con ellos, son un grupo de niños encantadores, los padres también son padres que entienden que la categoría es para que los niños aprendan y para que los niños disfruten, no para que compitan, entonces la verdad que hay un amigo mío que me ayuda y estamos muy contentos los dos. ¿Cómo va este principio de temporada? Bien, por ahora llevamos tres partidos, hemos ganado los tres partidos, pero ya te digo que me quedo más con que los niños aprendan, con que los niños disfruten a que el equipo vaya primero o quede último. Quizás sea eso lo más importante, el hecho de formar a esos pequeños más que preocuparse por ganar partidos. Sí, porque ya te digo que yo cuando no estaba entrenando no sabía lo que había en el fútbol base y ahora que estoy metido como entrenador en los premios a Mines, te encuentras personas que lo que quieren es competir, lo que quieren es que los niños ganen los partidos sin enseñarles nada y yo creo que es un error. Lo importante es que los niños que aprendan, porque ahora mismo tienen una edad que son esponjas, que con nada que les enseñes los cogen muy rápido y eso, que aprendan y que disfruten. Oye Bello, yo quiero entrar un poco más en materia personal. El año pasado Masegoza hacía mucho hincapié en que el mayor logro que había conseguido el Jerez Deportivo Fútbol Club era formar una familia, formar un grupo dentro del vestuario. ¿Cómo estás viviendo tú este año, esta temporada? A pesar de las numerosas caras nuevas, pero ¿cómo estás viviendo este vestuario, este inicio de competición? Muy bien, en ese sentido muy bien. La verdad que el año pasado logramos ser una familia, la verdad que muy unida, que en los momentos malos nos unimos y yo creo que fue la clave del ascenso, de que cuando estuvimos mal nos arropamos los unos los otros y cuando llegaron los momentos buenos pues los disfrutamos más. Y este año vamos por el mismo camino, está claro que llevamos poco tiempo, que eso que estamos hablando de la temporada pasada, pues cuando se nos toma fue la segunda vuelta, cuando llevamos más tiempo compartiendo vestuario y yo creo que este año Masegoza es todo lo mismo, porque el vestuario lo tiene muy claro, que cuando perdemos perdemos todo, cuando ganamos ganamos todo y eso es la primera pieza para formar la familia. ¿Hay un rival que te haya sorprendido especialmente en este inicio de temporada? Bueno, todavía no he visto a todos, sí que la Algeciras me gustó mucho, para mí es el de los que nos hemos enfrentado, es el mejor equipo. Está claro que es un rival histórico, es un rival que está llamado hasta arriba, que ha peleado por el campeonato, pero que es un rival que me ha impresionado, pero que no lo veo superior a Jerez. O sea, que no he visto ningún equipo todavía que diga, nos ha ganado porque tiene mejor equipo que nosotros. Porque por plantilla, imagino que estaréis muy satisfechos con el grupo que ha formado Villegas, con jugadores contrastados, que en este caso os volvéis a unir después de muchos años en un vestuario, en tu caso con Casares, con Colorado, gente de la tierra, y que son los que verdaderamente tienen que sentir esto y llevarlo hacia adelante. Está claro, como te comentaba antes, hablando del partido con el Mixte. Es que no pueden hacer más. A Edu Villegas ya al Mixte no se le puede pedir más. Ya digamos que el peso queda en la parte de los jugadores, que nosotros demostremos, que nosotros estemos como tengamos que estar para llevar el equipo arriba. Bueno, Bello, toca despedirse, pensar ya en el partido frente a Lucena del próximo domingo. Mañana descanso, como viene siendo habitual por parte del equipo, y a partir del miércoles a retomar esos entrenamientos. Y nosotros os vamos a dejar con los goles de ayer frente al Córdoba B, donde el Jerez Deportivo Fútbol Club perdió por cero goles a tres. En el primer partido también que pierde Pepe Masegosa, desde que es entrenador del Jerez Deportivo Fútbol Club en Chapín. Tuvo que ser el filial cordobés el que rompiera esa dinámica. Y Bello, pues muchísimas gracias. Esperamos tenerte pronto de nuevo por aquí y mucha suerte para el próximo domingo. A vosotros, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. ...contendientes, tanto el Córdoba como el Jerez Deportivo, que aprovechan para hacer un pasillo a AMA Jerez. Es la Asociación de Mujeres Mastectomizadas. Esta asociación es una puerta de esperanza, sin duda, y ayuda emocional a todas las mujeres mastectomizadas. Y gracias a su labor en Jerez, se consiguió reducir el plazo de lista de espera para la reconstrucción mamaria a 180 días. El viernes fue el Día Mundial contra el cáncer de mama. Nos sumamos, obviamente, a ese apoyo, a ese reconocimiento y enorme, precioso, el bonito gesto que han tenido tanto el Córdoba como el Jerez Deportivo haciendo pasillo. En principio, Manu Mesa ya rueda la pelota, pero Regino parece que va a jugar como tercer central. Finalmente le caen los pies de Trabazo en el rechazo, vuelve a favorecer a Trabazo, y abre a la derecha para Jordi Méndez. Viene Jordi Méndez en el centro, el primer palo arriba. La ha tenido Chuma. Y Juan Gómez es extremo, prácticamente. Así que tenemos a dos extremos que están sabiendo defender muy bien y que se suman al ataque, que da gusto. Así que creo que es un sistema totalmente válido. Atención de Trabazo, robo a Antonio Bello. Enorme, el 1-2, el Zizab de Antonio Bello. Lleva la pelota, ha cosido su botín derecho. Más de Antonio Bello. Ahora mete para Javi Casares. El Jerez Deportivo ataca a Juan Gómez. Juan Gómez, la mete punto de penalti. El remate de Javi Casares. Muy blandita. Al centro de la portería. Atrapa sin mayor complicación. Está Casares, Adrián Gallardo, Jorge Herrero. La pelota arriba de Regino. La pelota a la derecha. Trata de perpetrar, de perpetrar el ataque de nuevo. Adrián Trabazo, Adrián Trabazo. Le quita la pelota a Joaquín del Moral. Quiere ganar el día de fondo. La mete para Sarmiento. Gol del Córdoba. De Ávila. Ávila insistiendo en el punto de penalti. Otra vez el remate y el gol. No me lo creo. Se descubre la pelota. A David Marrupo. Adrián Trabazo. Acabo rematando de cabeza. Muy blandito. Por la forma en la que se ha producido un remate. Aparentemente carente de fuerza. Carente de picaría. Carente de picaresca. Ahora la acción con Antonio Bello. Antonio Bello ya último tercio del campo. Borte izquierdo de la área. La mete para Juan Gómez. Le va a pegar a Juan Gómez. Campo a la banda izquierda para Juan Gómez. Juan Gómez con Antonio Bello. Gana el día de fondo Antonio Bello. Se mide con Trabazo. Se va a quedar sin campo. Se la entrega. La mete para dentro. Gol del lado. Aunque el asistente señaló que la pelota se le había escapado previamente Antonio Bello. El asistente de sombrero sobre Moyano. Bonita maniobra del mal de árbitro para la moza de la jerota del estadio municipal. Echa bien jugando con Rodri. Rodri cambiando el sentido a la derecha para Manuel Eribe. Es la primera de Manuel Eribe. Se mide con Fran Ávila. La mete Manuel Eribe. El primer palo. Alberto atrapa la pelota. Seguirlo. Se exprime el Jerez Deportivo en el último tercio del campo. Colorado ya recibiendo la corona de la área. Entregando la banda izquierda. La pone Juan Gómez al segundo. Palo. No llega el remate de Adrián Gallardo. Acaba atrapando Alberto. Trabando la pelota con la derecha. Quiere ganar la Javi Tamayo. Lo consigue. Enlaza con Adrián Gallardo. Gira Adrián Gallardo. Puede pegar Adrián Gallardo. Abre campo a la izquierda para Manuel Eribe. La pone Manuel Eribe. El remate. El fallido de Adri. Era Rodri. Casi un jack 0-1. Cambiaría un tanto las cosas. Pero el segundo gol. Pues bueno. La próxima cosa es casi imposible. Espera que viene Marco Rosa para Chuma. 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 Barrufa. Tiene mucha calidad. Tiene que venir el Betis Deportivo. Tiene que venir el Cádiz B. Tiene que venir la Algeciras. Ceuta. En fin. Todos los equipos que te digan. Ojo, Trabazo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Trabazo! 81 de partido. Colorado le va a pegar con la derecha. Colorado. Alberto arriba. Saque de esquina. Mala contra. Moyano. No hay tiempo para más. Triple. Silbato. Silbato a la boca. Final del encuentro. Se acabó la pesadilla para el Jerez Deportivo. Fútbol Club. ¿Tienes una empresa o negocio local en Jerez? ¿Te gustaría hacer la mejor publicidad al mejor precio? El Jerez Deportivo Fútbol Club te lo pone fácil. Ponemos a disposición de tu marca o empresa todo tipo de soportes publicitarios. Desde vallas en Champín hasta Twitter, Facebook o el formato que más se adapta a tus necesidades. Escríbenos al correo electrónico info arroba jerezdeportivofc.com o llámanos al 956 11 22 32. Esta temporada tu papel vuelve a ser lo más importante. Aprovecha el tirón mediático del Jerez y te ayudamos a promocionarte. Asadores Grupo Ranave es tu asador de pollos querecista. Ya sabes que te ofrecemos la mejor comida casera para llevar. Desde nuestros pollos asados, pescado frito, aliños, frituras, guisos y mucho más. Una alineación de lujo formada en la portería por el asador La Granja frente al complejo deportivo La Granja. En línea defensiva, el asador Pollo Caminos repartiendo la bola, el asador Las Adelfas cocinando en la juego, el asador Parque Atlántico entrará por banda, el asador Los Cedros y en la punta del ataque, el asador Merca 80. ¡Os esperamos en Asadores Ranave! No olvides seguir al Jerez Deportivo Fútbol Club en sus diferentes perfiles oficiales. ¿Quieres ser el primero en ver todos los vídeos del canal Jerez TV? ¿Necesitas saber la última hora del primer equipo a cada instante? No olvides activar las notificaciones y seguir toda la actualidad del club en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube o visitar nuestra web jerezdeportivofc.com ¡Siente los colores y vístelos! Pasa por la tienda oficial del club y elige entre la amplia gama de productos jerezistas. Chándal por 44,90 euros, camiseta por 39,90, chaquetón 45 euros, chupasquero 17,90 o el polo por 18,90. También disponemos de sudaderas de entrenamiento, calzonas de juego, mochilas y, como no, la nueva bufanda por 8,90. No dejes pasar la oportunidad y visita nuestra tienda oficial ubicada en Avenida Alcalde Jesús Mantaras, número 1, local 23, frente al fondo sur de Chapín. Bueno, pues una vez vistos los goles del partido del domingo entre el Jerez Deportivo Fútbol Club y el Córdoba B, vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado. No sin antes volveros a recordar que tenéis abierto ya la posibilidad de adquirir un pase para toda la semana en el gimnasio córner 4, respondiendo con un comentario aquí en esta publicación de Facebook a qué jugador del Jerez Deportivo Fútbol Club le sustituyó a Pepe Masegosa en primer lugar en el partido frente al Córdoba B. Recordamos que en este caso Iván Fernández Sánchez fue el ganador del primer sorteo en el que se realizó la semana pasada, acertando que Javi Tamayo fue el primer amonestado en el partido frente al Algeciras. Y os recordamos también que tenéis abierta posibilidad hasta el 5 de noviembre de, poniendo un comentario, entrar en el sorteo de un mes gratuito de un curso de natación en el gimnasio córner 4 para niños, respondiendo en qué lugar estará el Jerez Deportivo Fútbol Club de aquí al 5 de noviembre. Y cómo no, pues vamos a dar paso ya también a nuestro segundo invitado en esta noche, Abraham, técnico de la Landalus Femina. ¿Qué tal Abraham? Buenas noches. Buenas noches. No se puede comenzar mejor una liga que con tres partidos y tres victorias, creo yo, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros empezamos con victorias y hemos seguido así las tres siguientes jornadas. Descansamos en la segunda y la verdad que muy contento con el arranque liguero de este año. Habéis tenido dos partidos donde el resultado ha sido un poco más ajustado en esas dos primeras jornadas, pero en la jornada del domingo un resultado muy abultado el que cosechó el Alando, la Ufemina, ¿no? Sí, efectivamente. Los dos primeros partidos se ganarán por la mínima. En este caso, este último sí ha sido un resultado bastante abultado. Consecuencia también de que las nuevas incorporaciones se van conociendo, van rentando en la dinámica y poco a poco se van ajustando cosas que hay que ajustar en el juego. ¿Qué ha cambiado del equipo de la temporada pasada, de este año? Bueno, ha cambiado en este caso que hay mucha más competitividad. Con las nuevas incorporaciones se gana competitividad en todos los puestos, por lo cual, de forma inconsciente, también la exigencia de cada jugadora aumenta. Entonces, el grupo en sí es un grupo un poquito más nutrido y más rico, tanto en calidad como, en este caso, en número de componentes. Se puede decir que el cambio de color, el avechil azul, le ha venido bien a la sección femenina del Jerez Deportivo Fútbol Club, ¿no? Sí, 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 parece que sí. Parece que nos ha dado suerte. En este caso, Abraham, trasteo en nada. ¿Cómo está un poco esa clasificación? ¿Qué equipos van a estar peleando por la parte alta? ¿Ya con Granándalo también instaurado en esa zona de privilegio? Bueno, en este momento es un poco prematuro decir quién va a estar en la zona alta. Por lo que se está viendo, evidentemente, el Cádiz es el favorito por las dos últimas temporadas, que ha sido campeón. El Ciudad de Agecira, que es un equipo nuevo, pero trae un bloque antiguo del Salesiano, antiguo de Ciudad de Agecira, que había sido también campeón un par de veces. Y ya luego, lo que puede estar en el bloque de cabeza, estaríamos nosotros, nos incluiríamos. Y quizás Bazán, Guadalcacín, son los equipos que vemos un poco más fuertes. Este año también, en la Lándalú, ¿ha pasado a jugar sus partidos como locales en la Granja, si no me equivoco? Sí, efectivamente. El equipo senior estamos jugando en la Granja, también para acercar lo que es el equipo a la afición jericista. Creo que es mucho más cómodo para todos los aficionados que vayan a ver la cantera, que vayan directamente a una instalación y podamos ver todos los partidos, ya sean juveniles, cadetes y féminas, que tengan que desplazarse, por ejemplo, a San Telmo, que era un poquito más complicado para la afición. También, por dimensiones del campo, imagino que os vendrá mucho mejor hacer vuestro juego en un campo amplio como el de la Granja, que quizás el de San Telmo, que no tiene tanta amplitud del campo, ¿no? Sí, efectivamente. A nosotros, por dimensiones, nos interesa un campo contra más grande mejor, debido a que el bloque y el sistema que estamos utilizando este año se basa mucho en pases cortos, en jugar mucho el balón por el suelo y contra más espacio haya, más espacio podemos ocupar y utilizar. En este caso, un campo grande nos interesa un poco más. En cuanto a los entrenamientos, ¿tenéis concedido algunos entrenamientos en la Granja? ¿Seguís en San Telmo? No, seguimos en San Telmo también por operatividad, porque tenemos todo el material femenino allí, en el caso de para el cadete, para la Levín, y el seno lo tenemos todos allí, entonces por el tema de dividir el material es un poco más complicado. Y además estamos muy cómodos en el sentido de entrenar en San Telmo y la granja está un poco masificada. En este caso también toca hablar un poco de la cantera de la Landa Luz Fémina, este año con dos equipos, ¿no? ¿Cómo van esas primeras semanas también, tanto de entrenamientos como de partidos oficiales? Pues en este caso en el apartado de cantera estamos súper contentos, es decir, son bloques nuevos, sobre todo el cadete, que es una liga cadete y están jugando infantiles de primer año, entonces son las más pequeñas de la competición, los resultados en este caso nosotros no los vamos a mirar, vamos a mirar la progresión y el crecimiento del equipo y de cada jugadora, y estamos muy contentos porque es complicado sacar un primer año un equipo cadete femenino, y estamos en este caso luchando y el grupo es fenomenal. En este caso, ¿cómo están distribuidas las categorías en el fútbol femenino? El fútbol femenino en este caso hay escasez de equipo y de jugadoras en la provincia comparado con el masculino, por lo cual está unificado lo que es el Benjamín Alevín y el infantil cadete, y luego ya el senior sería juvenil senior. Son las tres categorías que existen actualmente en el fútbol femenino aquí en la provincia de Cádiz. Y claro, el salto más grande es el de cuando pasas de Alevín al cadete, que son infantiles de primer año y están jugando en contra con chicas que tienen ya 15 años, que ya prácticamente son casi mujeres. Y este año, dentro del equipo senior, ¿volvéis a tener a muchas jugadoras de la zona? ¿Son todas de Jerez? ¿Cómo está distribuido el equipo? Bueno, tenemos muchas de la zona, debido a que también bastantes fichajes son de aquí de la zona, de Jerez, pero tenemos unas chicas de Borno, tenemos San Fernando, El Puerto, Lebrija, es decir, un poco repartido por la geografía, incluso Chiclana. En este caso es un buen grupo de chicas venidas de diferentes zonas y en este caso que se autofinancian ellas, es decir, nosotros no podemos ayudarlas, pero por la motivación y por las ganas de este deporte se autofinancian ellas directamente. Hablando de financiación, ¿cómo ha ido esa campaña de captación de simpatizantes de la Alanda a los Féminas? Pues estamos bastante contentos. En este caso se siguen vendiendo de vez en cuando algunos que otros canales de simpatizantes. Que recordemos, se puede adquirir también la oficina del Jerez Deportivo Fútbol Club a un precio de 5 euros, ¿no? Sí, efectivamente. Y puede haber todos los partidos, sea la Levín, el Cadete o en este caso también el Senior, por solo 5 euros. Y estamos en este caso creciendo en el número de simpatizantes y estamos cerca de los 300, que nuestro objetivo era 300 y estamos muy, muy, muy cerca de conseguirlo. Desde aquí ánimo a que la gente se lo saque. Porque también hay que combatir, además de encontraros con quizá un deporte que está subiendo como la espuma, digamos, pero que quizás no tiene suficiente apoyo tanto económico por parte de patrocinadores como de afición. Porque aunque vemos que poquito a poco más son los aficionados tanto del Jerez Deportivo Fútbol Club como externos que van a veros, ¿no? Sí, efectivamente. En este caso no es falta de apoyo. Yo creo que es más que nada desconocimiento. Hay muy pocos aficionados que conocen el fútbol femenino. Saben que existe, saben que está ahí, pero pocos han ido a verlo. Sí es cierto que nosotros el último partido que jugamos en la Graja, que fue contra el Pastora, había muchos aficionados que estaban viendo en el juvenil, que estaban jugando en el campo de al lado, en el campo 1, y se giraban y venía nuestro partido y vimos que a la gente empezó a gustarle. Ese es el objetivo también con jugar en la Graja. Dar a conocer lo que es el fútbol femenino a los aficionados de Jerez y que vea que es un deporte con una calidad fuera de lo común, tanto por las personas que lo practican, que son chicas que se sacrifican muchísimo, como en este caso que no hay tanta barrera entre fútbol femenino y masculino como pensamos. Y el tema de patrocinadores sí es cierto que nos cuesta un poco más encontrarlo. Este año estamos ahí renqueantes con el tema de patrocinio, pero bueno, al fin y al cabo son cosas con las que hay que luchar. Abraham, en la jornada del domingo, el Jerez Deportivo Fútbol Club dedicó su partido a Amageré, la Asociación Contra el Cáncer de Mama. En tu caso, al ser entrenador de un equipo femenino, pues es una iniciativa que imagino que también se secundaría por parte de tu jugadora, y aunque no pudieron estar en el campo por temas de horario, que no pudo coincidir con el del primer equipo y no pudieron asistir la mayoría de tus jugadoras, pero que también es importante reivindicar el papel de la mujer en este tipo de actos, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, como equipo femenino en sí, como club femenino, la parte de lo que es la Alándolo, estamos muy orgullosos de pertenecer a lo que es el Deportivo Fútbol Club porque vemos que es un club que está muy sensibilizado con este tipo de acciones sociales. Entonces, nosotros en nuestro partido, las capitanas portaron lo que es un brazo alete rosa por el día, y efectivamente nos ofrecieron poder estar en Chapín, en la serie de los jugadores, pero jugábamos a las cinco y era completamente imposible. De hecho, yo personalmente llegué a la segunda parte del partido para verlo, no pudimos llegar antes. Pues para los que no pudieron verlo, si te parece, vamos a dar paso al siguiente vídeo que pudimos grabar en la jornada del domingo en Chapín, donde recibieron un merecido homenaje todas esas mujeres de Ama Jerez. ¡Pablo! ¡Gracias! 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 ...intentando llevar la iniciativa en el campo del Génesis 25. Vamos a ver si esto es así. Bueno, pues ahí lo han visto, esa ovación por parte del respetable de Chapín, donde ayer casi 2.500 aficionados, una nueva grandísima entrada a la que registró el templo jerecita. Y, Abraham, antes de entrar un poco en tu otra faceta, en tu otro campo, quería que me explicaras un poco cómo está distribuido el sistema de liguillas, de ascenso en la categoría femenina. Bueno, el campeón provincial, lo que juega es una fase de ascenso a segunda división nacional, y lo jugaría contra todos los equipos, todos los campeones provinciales de Andalucía. Normalmente hay una plaza, pero sí es cierto que algunos años incluso dan hasta dos plazas. Más fácil para ascender hay que ser campeón tanto provincial como andaluz. Es complicado. Muy complicado. Quizás nos retotrae un poco en la mente lo que le pasó al Jerez Toyotan y Mautos el año pasado, donde solo el campeón juega la liguilla, y en caso de no ascender esa liguilla no hay posibilidad de ascenso. Y cambiando de tercio un poco, como todos saben, Abraham es el distribuidor oficial del Jerez Deportivo Fútbol Club en materia de merchandising de ropa. Este año el Jerez Deportivo Fútbol Club, una temporada más, renovó su compromiso con Herrea, la marca deportiva. Cuéntanos un poco cómo está ese tema de merchandising, porque es verdad que existe cierto revuelo entre la afición, de que no hay suficiente material a lo mejor, que está llegando. ¿Cómo está un poco el tema? También que nos hable un poco del escudo, si ya lo lleva impreso, si ya está abordado. ¿Cómo está un poco el tema? Bueno, el tema de lo que es el suministro de merchandising, camisetas y demás, realmente se está yendo un poco más, como quien dice, al día. Es decir, en plan de lo que necesita el club en cada momento para no hacer un aprovisionamiento demasiado grande. Entonces, lo que va necesitando el club, lo que va solicitando y lo que se va entregando. Entonces, si es cierto que vamos un poco al día, si algún momento, algún aficionado va y no está a su talla, que es lo que suele pasar, solicitarlo ahí en la oficina, en pocos días lo tiene, se le llama y lo tiene. Pero ya, incluso ya hay ropa a la venta en la oficina. Sí, sí. Es decir, prácticamente desde el principio lo que ocurre es que en el momento que se lanzó lo que es la camiseta y se hizo la presentación, como fue todo tan rápido, no dio tiempo a hacer lo que es la ropa de venta en ese momento, porque el patrocinado se cerró, creo que fue el día anterior. Entonces, se corrió mucho para tener la ropa de presentación, pero luego se fue aprovisionando lo que es la tienda. Poco a poco también es cierto que no se hizo un aprovisionamiento demasiado grande debido a que estamos esperando lo que es los escudos bordados. Los escudos bordados llegaron hace, creo que fueron un par de semanas, y desde entonces se ha ido surtiendo tanto a la cantera, en este caso el material que necesita la cantera, como a lo que es al primer equipo y tienda. Porque recordemos que también la cantera, en este caso, aunque se le introduzca de vez en cuando algunos materiales con el escudo nuevo, pero la cantera en prácticamente su totalidad compite con el escudo anterior del Herde Portión Fútbol Club. Sí, bueno, realmente la cantera, el escudo nuevo este año no lo tiene. ¿Solo los técnicos? Solo, no, tampoco. ¿Tampoco? Tampoco, técnico no. Si la cantera sigue siendo con el escudo antiguo, por el simple hecho de que, es decir, los familiares, en este caso, la cantera tiene una ropa que le dura normalmente dos años, y el club no vio pertinente, y con buen criterio, compatibilizar los dos escudos en cantera. Es decir, cantera seguía este año con el escudo antiguo, y para el siguiente año ya sientaría lo que es el escudo nuevo. Y lo que ya, primer equipo, Jerez B, y creo que Juvenil A, no estoy seguro, creo que Juvenil A también, lleva el escudo nuevo. Pues, para todas las dudas que más o menos se hayan podido resolver, ahí estaba Abraham para intentar dilucidarlas un poco, y nosotros que vamos poniendo ya el punto final a este nuevo programa de Tiempo Jerezista, recordamos que tenéis abierta la posibilidad de conseguir un bono de una semana gratuita en el gimnasio con Nercuato, respondiendo con un comentario en esta misma publicación de Facebook a quien fue el primer jugador sustituido por Pepe Masegosa en el partido frente al Córdoba B, y también tenía la posibilidad de adquirir un bono mensual para un curso de natación para niños en el gimnasio con Nercuato, respondiendo en qué posición estará el Jerez Deportivo o Fútbol Club de aquí al 5 de noviembre. Nosotros nos despedimos, volvemos el próximo lunes, esperamos que ya sí con Fernando Ruano de nuevo a los mandos del programa, y bueno, tan solo me queda desearos una feliz semana y recordaros que el domingo estaremos ahí en Lucena para contaros todo lo que acontezca en ese ciudad de Lucena Jerez Deportivo o Fútbol Club y desearles también, por supuesto, mucha suerte a todos los equipos de cantera y las diferentes secciones del Jerez Deportivo o Fútbol Club. Hasta entonces. ¡Gracias!